Bueno, pensamos que era una cafetería. ¿Este es el coffee shop here o no? No. Pensamos que era una cafetería, pero no lo es. Están tomando un café las señoras. Vamos a ver... Esta es la escena donde nos llevan. Pues seguro que nos llevan a algún lado del pueblo, pero ahora como mi chica está un poco malita, vamos a regresar, ¿vale? Hasta ahora. Es pasada, aquí tienen ya la ropa, viven aquí debajo de la roca, es como una cueva, pero viven aquí, mira qué pasada. Aquí están tomando cafetitas. Viven en la cueva, en la roca. Es para cagarse. Aquí tenemos esta playita que como veis, pega la silla y la mesa en el restaurante. Toma ya.